Oscar Moon, ¿qué pasa? Mucha traía, mucha traía Oscar Moon, ¿qué pasa? Con los huevos apelados, se les corta el todo Yo he nacido para que me vean ¿Qué pasa? Oscar Moon Se me cae la peli a la peli a la peli Oscar Moon, ¿qué pasa? Mono La banda es Mono Mono No conoces Mono Tengo que pensar 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 Oscar Moon, ¿qué pasa? Mi casa La mata La mata Mi puta era lo que se le digo Pero eso era de puta madre ¡Me quiero! Lo llevo a la puta y la papa Yo me cuello los dos ¿Que puede ser en mi casa? Uy Uy, déjame pasar Eso yo, Oscar Moon Déjame pensar Luis de la Peña, ¿dónde está? Donde tiene hermano El teléfono tiene su compañía más Hola chicos de puta, ayúdame a papá Ayúdame, ayúdame a papá Ayúdame, ayúdame a papá Ayúdame, ayúdame a papá Todo esa, todo. Y todo, ¿eh? Todo. ¿La tenía? Vale. Y yo allí. ¡Al suelo, joder puta! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Yo bebé ya del suelo. No sé. Es lo mejor. ¿Dónde está cartel ya todo, hijo de puta? Sí, mono, tío. En grande. Mono. Mono, tío. No está, ¿qué pasa? ¿No conocés, mono? Pero si salimos acá, a la versión del mundo sonoro. Por pesado ya. Somos de Barcelona. Mi banda se llama Mono. El mono. El mono. El mono. ¿Por qué? Porque ya no os molan. Los monos. Los molan. Soy un poco mono. Soy un poco salvaje. Guapo yo. Chicos, salvaje. guapo. Huácoma. Huácoma. I'm a red star. I like the smoke all day. Fix me up. I'm moving up. I'm a red star. I like the smoke all day. Mostramu, nué. Pares por estelos. Siempre. ¡Mama, wake up! ¡Mama, shake up! ¡Mama, wake 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 up ¡Suelo! Ese pavo está loquísimo ¡Mucho daño! ¡Está loquísimo! El aeropatrol estar... es muy duro ¿Sabes lo que verás? ¡Está loquísimo! ¿Sabes las horas que he puesto? Ya hay dinero Horas Empeños Yo también te quiero A mí la gente me quiere ¡Te quiero! Y las mujeres... En mi vida solo hay otra mujer De la cosita Es que... Me gustan las cosas Yo soy de tanto Son etapas de la vida Mono... Paz... Universo y amor Todo junto a la vida Paz... La paz... Un centro del universo El amor... La mía... Aunque está clarísimo lo que es Mono... 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 Mono es una puta por... Las mujeres... El rock... Y... Pero no me aclaro... No me aclaro ya... O sea... Piante... Bien.. ¡Ya laad! Ya la бывает... Paz... Poz 1998